Oh, oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh, oh, we're in trouble Aquí hay un lugar mexicano, miren ¿Cuánto vale un kilo de patata? Se llama Andele Tonight we'll see and hear First hand, this kind of sound Let's hear the rest of it Hola Es que creo que no habíamos saludado No, bienvenidos a Barcelona Sí, hoy tenemos invitada especial Bueno, todo Barcelona vamos a tener invitados especiales No es Patricia No, es mejor No es cierto, Patricia Es la mamá de Patricia Manuela Es que ella y su esposo Gonzalo Nos acogieron en su hogar Muy amablemente Entonces ahorita vamos con Manuela a dar un paseo Pues ahorita solo salimos a caminar un poco Y estuvimos Descansando Descansando un poco Recuperándonos de todos los países anteriores Sí Comimos, descansamos Planeamos Y ya Ahorita ya es momento de salir ¿Y a dónde vamos a ir? Iremos por la diagonal Y a ver si tenemos fuerza para llegar hasta el Paseo de Gracia Ahí está, a la diagonal Y luego al Paseo de Gracia Y podemos ver la pedrera de noche Y así otro día la vemos de día Perfecto Así es que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Y la verdad es que el clima está increíble Es perfecto, es un buen ritmo Sí Es fresco aire, no hace frío Está súper clarito Muy bien Barcelona El mejor clima de todo el viaje Sí Es que ya nos había tocado mucha lluvia Muchísimo aire Mucho gris De hecho, si ven los videos de Londres No se va a escuchar nada Pero bueno Los van a ver bonitos Lo bonito es lo que cuenta Sí Pues ya vamos a ver qué tal Me han dejado sola Como me toca grabar Me han dejado Aquí nos están explicando Que está esta casa Que hizo Gaudi Que alguien que tenía mucho dinero Le dijo Ay, hazme una casa Y boom Casa Pues nada Vamos a seguir caminando Bueno, pues ese edificio Se llama la pedrera Y hay exposiciones Y cosas Un café Un bar ahí Un bar Todo cuesta, ya saben Pero igual Si no tienen dinero La pueden admirar Desde afuera No pasa nada Y ahí está el café De la pedrera Con sus pechos raros también Está muy interesante Obviamente de día Se va a ver diferente Pero muy interesante Este es otro La casa Bad law Bad yo No sabemos cómo se pronuncia Pero si alguien sabe Puede dejarlo en los comentarios Díganos cómo se pronuncia Sí Igual se las vamos a enseñar de día Pero ahorita Disfruten la de noche Pedacitos de kimchi Ya llegamos No Ya llegamos A nuestro nuevo destino Y vamos a cenar Bueno, vamos a pedir unas patitas Para picar, ya saben Entonces estamos en este lugar Que muy listamente Se llama Paco Meralgo ¿No se entienden? Paco Meralgo Pa' comer algo Pa' comer algo Ja, ja, ja Y pues ya Estamos aquí Con Manuela Con Gonzalo Hola Y dice Quien está leyendo el menú Y pues vamos a pedir varias cosas Ahorita les enseñamos Bueno, ya trajeron la primera ronda Que es pan Pan con tomate Pan con tomate Que es muy de aquí Sí, sí Muy de Cataluña Muy de Cataluña Pan con tumaca Pan con tumaca Pan, ¿cómo? Pan con tumaca Bueno Pues provecho Ahora me gustan en catalán Y mira que lo es Este es anchoa Y este es carne Tartara Es un montadito Le gusta mucho Todo lo crudo Porque es un zombi Y pues ya Yo voy a comer Pan con tomate Pan con tomate Pero yo voy a probarlo Si tampoco me parecen Tan de otro punto Pero siempre dicen las Pues ya terminamos Y ya nos vamos Un bolso Gracias, gracias Aquí fue donde comimos hoy Bueno, cenamos Estamos comiendo Todo lo que se tiene que comer Pues sí, claro No, la de las Estabamos hablando De las porras Y de los churros Y al parecer Las mejores porras Son en Madrid Es que sabes que O sea, no sabemos Nada real De comida española Aparte de la paella Y churros No sabemos nada La paella La pidegua El cocido Los callos Bueno, los callos Bueno, los callos Bueno, los callos Bueno, los callos Explícame Ah, sí A mí sí A mí sí Pues tenemos Es que Diana Pues que nos sirve Gonzalo Gonzalo, tenemos que ir al Vasco Y comeremos callos Buenísimo Mejor ya no vemos nada Y solo vamos de restaurante Restaurante Exacto Pues aquí termina nuestro día de hoy Vamos a ir a comer un postre A casa ahora No, aquí no termina el día de hoy Vamos a ir a otro lado ¿Qué te parece? Ay, Diana comió navajas hoy por primera vez Bueno, yo también, pero Y me corté No, las navajas son unas cosas muy ricas Que yo no sabía que eran Como si fuera una conchita Pero parece una navaja Pero es como una conchita La que parece navaja Y tiene como un calamar bebé dentro Y el sabor Es muy como el calamar Es muy rico Ay, sí Muy fuerte Órale, pues ¿Veis? Toda esta zona de aquí Es esa zona como más Más antigua De Barcelona Y mientras más abajo era Era donde estaba todo aquel garrío Que os he dicho Que era de las señoras de Vidalegres Miren, ahí está Colón Pero obviamente no se ve Porque dice Manuela Que los españoles se arrepienten Y como está señalando Es el nuevo mundo Que fue y conquistó Lo tienen castigado En la oscuridad Pero bueno Ahí lo pueden encontrar Y ahí hay un edificio Muy bonito Que no sé qué sea No, era para preguntarte una cosa Para tener una idea Hola Hola, buenos días Bienvenidos a un día nuevo En Barcelona Y el clima está O sea, está el solesazo Perfecto Pero hay airecito Pero está Temperatura ambiente Sí ¿No? O sea, de pronto hace aire Si podemos usar lente oscuro Chamarra ligera Claro Blin Y tenemos Porque el blin es muy importante Venimos otra vez con guía La van a ver durante todo el día Entonces Experta y certificada Entonces La más fuerte de Por aquí la van a andar viendo Y pues a ver qué vamos a hacer Hoy vamos a explorar mucho de Barcelona Vamos a ir a la Sagrada Familia Y a buscar lugares para quien conozca Sí Habéis cogido la guía Habéis cogido la guía Más mejor La que mejor se orienta La que mejor sabe ir a los vídeos Top La más top Sí, la más top Pues vamos a ver La más top de Barcelona ¡Gracias! 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 Esta es la misma calle Por la que paseamos ayer Para que vean cómo se ve De día y de noche Y seguimos Andando Ahí va a unir Mirena Ecléctica Que el día de hoy Traigo mi chamarra De todos los días Porque ya saben Que empaque poco Pero el día de hoy La volteé Para cambiarle un poco Este es otra vez El edificio Pero de día Como pueden ver De día Hay muchísima más gente Aquí Nos hemos encontrado Esta marcha Por la educación Que está aquí Justo en el centro Esto es la rambla De las flores Aquí es donde vienen Todos los guíres Todos Y por lo tanto Estamos nosotros aquí Exacto El lugar que vienen Las guías Que tenemos que ir Y por eso estamos aquí Bajando todo esto Y llegamos al puerto Y pues vamos a caminar Veo que hay mucha gente Ahí enfrente Muchos turistas Agarren sus carteras Agarren sus teléfonos Aquí es el lugar Donde les gusta robar Si son coreanos Agarren todos Aquí es donde roban A los coreanos Sí Y pues si no son coreanos De todas formas Agarrense todo En las bolsas De adentro Y Agua Aquí es un mercadito Y venden Comida Algo así como Donde fuimos En Londres ¿No? Como es El Borr market Borr market Sí Hay puestos de carne Frutas Verduras Comida Coco O uno de estos ¿Qué te apetece? No, no te apetece Nuda Solo me menciona La gorda ¿Coco? No Más ni una Gran combinación ¿Un coco para tomar? Ah, tú pedías un coco ¿Qué te apetece? No, no te apetece No, ahorita no ¿Tú pedías un poco más? No No Un euro el aguacate Miren Miren, aquí hay salsa Valentina Miren, vamos a comer una paleta de hielo Para la gripa Es de fresa con coco Si ven que no me quito los lentes Es porque son los de aumento Entonces si me los quito no veo Nos gustó el mercado ¿Sí? Sí ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Está muy rico Está súper fresco lo de fresa Pero le falta un poco de sabor Le falta un poco de sabor Iba a decir Pero está muy fresco Muy rico De aquí nos vamos a ir a la Sagrada Familia Y el clima sigue muy bien El día sigue muy bonito Ya vieron que nos acabamos de comer una paleta de hielo Y la disfrutamos Mira que iniques Sí Un poco menos dulce que las de México, ¿no? Sí Bueno, muchísimo menos Hemos llegado a la Sagrada Familia Miren, qué increíble Y ahorita vamos a cruzar Y a entrar, ¿no? ¿Qué te parece? Está muy impresionante Obviamente Sí No puedo dejar de verlo O sea Pero Y se murió sin acabarla Está muy, muy Loco Sí Es como de las cosas de arquitectura más locas que he visto en realidad Sí Miren esto Pues vamos A ver ¿Qué tal? No te veo No te veo No te veo No te veo Pues ya estamos aquí en la Sagrada Familia de Barcelona y... ¡guau! Sí, pues sí, nada. Todavía no entramos, apenas vamos a entrar. Pues vamos ahorita a entrar, vean, la verdad es que está muy impresionante y pues vamos a ver qué tal es por dentro. Exacto, si les gusta la arquitectura o no sé, yo creo que les va a interesar muchísimo y además es una obra que, si vienen obviamente de España y de Barcelona específicamente tiene que ver, es de Gaudí, que obviamente es un artista muy famoso, tiene un estilo muy particular y si no lo conocen, pues ya saben, pregútenle en Google. Vamos a ver qué hay. Pues obviamente ya grabamos como todo para que puedan ustedes ver cómo es aquí adentro, pero... pues nada, no habíamos hablado nosotros, pero aquí estamos. Sí, está muy padre la hora y se pueden sentar ahí adelante como para disfrutar todo, todos los techos, los alrededores, ya saben, observar bien con tiempo y calor. Sí, y pues esperemos que les guste cómo es aquí en la parte de adentro. Les vamos a dejar un video seguro largo de cómo es aquí adentro. Son muy tiki largos, sí. Son muy tiki largos, tienes que dejar la parte fradita. S writing. Sí, sí. Por otro lado, estoy handy. miren esta es la parte de atrás que se ve completamente diferente la parte de atrás bueno esta es la parte de atrás hemos venido a un lugar que se llama musol a comer y tienen pan de jitomate porque es muy de aquí ya saben que el pan de jitomate ya explicamos miren el pollin es que venden carnes a las brazas dice manuela gracias ya no si yo me da igual bueno yo sí ya entonces que fue menor está bien una gracia unas aceitunas el banco tomate que al final os haréis parte del banco tomate claro claro seguro vamos a comerlo así ya llegaron las entradas verduras pan canelones aceitunas y un poquito de aderecito de alioli y solo son las entradas solo son las entradas oigan los canelones están súper ricos tienen como obviamente queso gratinado y una crema que tiene chamel pero la carne está muy rica no la gente pone el pollo pone la tercera por todo eso pues esa carne ya es cogido para para el caldo yo creo por toda la cocción de esa carne si la agarra tanto sabor no al caldo y luego esa y entonces la tritura bueno no la tritura sino la cortas a trocitos pequeños y ya trajeron los platos principales esto es cordero a la no sé qué de la no sé qué con el no sé qué porque ya se me olvidó pero huele muy rico y viene con una papa pero esperamos que quite el pecado del mundo esta es botifarra de montonio eso sí que me acuerdo o sea un chorizo salchón con papa enséñale mis pies bueno no mío pies de cerdo ya saben como le gusta el pie de cerdo a las brazos pues nada es muy diferente no es raro claro porque no está como en coreano o miren pero si se parece mucho como a la consistencia obvia del chocpal ah pues claro porque es la pata porque es como colágeno que la genoso todo el colaje dale para que seas joven mmm dame las brazos como a las igual vamos a ver si el cordero me quita el pecho le falta un poco de sal pero bueno bueno pero ah le pueden poner ahí un y de sal me van a botifar a la diana y si la diana no le digo porque igual no no pero ah ahorita la pruebo yo yo creo que no sé que no puedes comer mmm es muy rico oye no se olvidéis del pan el pan que parece una rebana de pizza ah es como a las preparadas o algo así si te digo que si sabe mucho así muy rico que tal esta el tuyo es muy bueno si? mhm pues nada vamos a seguir comiendo y ay gracias a ver voy a probar esta la pizza a ver la voy a probar a ver la pizza me gusta si no 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 es muy bueno no no es muy bueno es muy bueno es muy bueno me siento que si te va a gustar ya terminamos bueno parece que no pero si es que era mucha comida parece que no terminamos pero sí todas dejamos creo la mitad del plato por lo menos es que era papa, pan, carne Pero hicimos lo que pudimos Y nos rendimos ¿No? ¿Pero qué tal? Bien Complicado de comer patitas después Pero bien La verdad es muy diferente ¿Qué tal la guachiturra? La guachiturra muy buena Pues está muy bien Ahorita vamos a ir a caminar para bajar todo esto Y ya Aprovechones Ahora Vamos en camino a buscar una farmacia Porque Tiene horas que no puedo respirar por la nariz Me costó mucho trabajo cuando fuimos a comer Porque no puedo respirar por la nariz La tengo Cerrada, no sé Y vamos a buscar Como Para la nariz Para que ya pueda hablar A ver Vamos a ver el experimento A ver cuánto tiempo tarden ¿Algo así? Sí ¿Aquí está ahora? ¿Entra? No ¿No? Ah, sí Sí, sí Solo que no tienes que tapar tanto No te pongas más de un par de veces Ponte una vez en cada sitio Es que la persona no había Ya la tienes tan tapada que se te cae Espérate un poquito No, ya creo que Ahora habla Ay, ya suena bien ¿Verdad? Ah, sí Es más Oye, sí Ya puedo hablar bien Puedo pronunciar Bueno, más o menos Funcionó Gracias Gracias Rino Spray No es sponsor 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 Gracias por ver el video.